Y por ti estoy llorando, por favor estoy sufriendo, por ser de los delitos, que te quiero cogerando. Mira, no quedas yo con ti mirar, me quedas yo con ti mirar, no quedas yo con ti mirar, me quedas yo con ti mirar, me quedas yo con amor, me quedas yo con ti mirar. eres como una cerveza que se mata y se mata, eres como una piedra que hay un camino, eres como una cerveza que hay un camino, eres como una piedra 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 que hay un camino, eres como una ¡Arriba la maldita! ¡Arriba la maldita! ¡Arriba la maldita! ¡Y a ese maldito amor! ¿Dónde está la gente más cuchichosa? ¡Hasta el otro día!